Del Golfo al Pacífico es una muestra fotográfica del Colegio de la Frontera Norte, que presenta un panorama desolador pero al mismo tiempo esperanzador, de los millones de migrantes que a diario quieren cruzar la línea fronteriza que los separa del llamado sueño americano. En esta exposición, 30 fotógrafos nos dan su visión sobre este importante fenómeno migratorio en la frontera de México-Estados Unidos. Quisiera terminar con este poema de Irene Toral, que es una poetisa chilena, que dice la globalización es tan avasalladora que la poesía se ha tenido que convertir en el árbol que se yergue para defenderse, para defender la lengua y para defender principalmente la vida. Detrás de cada imagen existe una invitación a valorar la enorme escala social de los procesos migratorios, mediante un mensaje que propone civilidad, trato digno y respeto a los derechos humanos. Desde su fundación, hace 33 años, el Colegio de la Frontera Norte ha documentado en fotografía los cruces de indocumentados para su análisis e investigación, conjuntando un importante acervo que se complementa con aportaciones de fotógrafos profesionales. Esta colección debe ser un homenaje y un reconocimiento a las personas migrantes, a los hombres, a las mujeres, a las niñas, a los niños que cotidianamente forman este proceso tan complejo y difícil que llamamos migración. El presidente del Colegio de la Frontera Norte, Donatiu Guillén, comentó que la exposición es un llamado para atender y superar las dificultades de esta población que se mueve sin documentos de un país a otro. Hemos tenido una continua historia de violación de derechos que quisiéramos terminar a concluyera y la migración fuese un proceso de lo más civilizado, no solo en México, sino desde México a otros lugares, incluso de la población que cruza de Centroamérica a México. La exposición del Golfo al Pacífico podrá visitarse a partir de este 31 de julio en el Circuito de Galerías Abiertas en el Bosque de Chapultepec. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.